¿Hay en el entorno de la selección panameña internamente esta sensación de que es ahora, de que este es el momento para venir a una cancha como la de la Azteca a dar un golpe en la mesa como en su momento hizo Honduras o la propia selección de Costa Rica? Indudablemente, y mira cómo son las cosas que después de estas críticas desmesuradas en redes sociales a Fajardo, el delantero, por la derrota con Costa Rica iniciando esta fecha FIFA, el equipo cerró filas, dijeron todos los jugadores y cuerpo técnico ya no vamos a dar declaraciones a los medios, vamos a unirnos, vamos a juntar al equipo y estar unidos, estar firmes en el objetivo de que hay que ganarle a Jamaica y sacarle puntos a México en el Azteca. Claro que lo tiene muy presente el equipo de Christensen y sobre todo por cómo han visto el video, me dicen, de cómo jugó México contra Costa Rica que realmente no pudo ser un equipo dominante ni poner en práctica lo que esperaba el técnico Gerardo Martino. Así que, claro, ellos saben que mañana es como nunca, ¿no? Como les pasó en la eliminatoria del 2013 con el gol de Raúl Jiménez, que lo tenían y era suyo. Bueno, pues así lo esperan el día de mañana. Perfecto, León, pues pendientes a lo largo de todo el día, reportes muy completos de este México-Panamá del día de mañana en la eliminatoria de CONCACAF. Abrazo y gracias a León Lecanda y lo dicho, un referente del fútbol de Panamá como lo fue Julio César Deli Valdés, técnico también del equipo, entiende eso, que el momento es ahora, es mañana, Panamá, una oportunidad histórica ante México. Sí, es cierto que México está por debajo de las posibilidades. Cuando tú ves a los jugadores de la selección mexicana, dice, no concuerda con el nivel de juego que está mostrando. México no está en su mejor momento futbolístico. Este puede ser un momento. El momento cuando México no está como todo el mundo esperaba. Podría ser, este es el momento. Pero Panamá sufre tres bajas importantes en la selección. En este último encuentro frente a Jamaica. Siempre lo auguro un partido difícil, complicado frente a México. Pero sí, podría ser, este es el momento que se le puede ganar a México en la Azteca. ¿Quiénes le pueden hacer más daño al tri de esta semana? Yo diría más que a nivel individual, el juego asociativo que juega la selección de Panamá. Hoy en día creo que es muy bueno, es muy positivo. Y eso es lo que lo ha llevado a Panamá a estar en esta situación, yo creo que bastante privilegiada. Porque si a mí me hubiesen dicho antes de la alineatoria, Panamá iba a estar en la situación en la que está hoy. Yo lo firmaría. Estando por detrás de México, Estados Unidos, Canadá. Y por arriba, por encima de todas las demás selecciones. Eso lo firmaría. Así que yo creo que México se tiene que preocupar más que nada del juego asociativo. Yo creo que a nivel individual de algún juguete de Panamá. Pues es el momento. Así lo entienden en Panamá. Este es el historial en el Estadio Azteca. En todas las competiciones entre México y Panamá. Son cinco victorias para el tri en cinco partidos. Cuatro de ellos en marco de eliminatoria mundialista con un global de 18 goles a tres. Ya hemos recordado acá las consecuencias de las derrotas ante Costa Rica y Honduras en 2001 y 2013. Que costaron el puesto a los entrenadores en su momento a cargo del equipo. Sin futuriar demasiado en el partido, los momentos previos se parecen. El momento en el que se va a jugar mañana se parece a aquel del Chepo en 2013 o aquel del Enrique Mesa en 2001. En presión, en situación de la eliminatoria, en puntos. Hay un... Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Yo creo que con el Chepo sí se daban avisos. Porque el Chepo inició el hexagonal con un empate a cero contra Jamaica. Y creo que los demás partidos, los otros dos, los siguientes dos partidos también los empató. Daba avisos esa selección. Tenía también el antecedente de haber perdido dos veces con Panamá en Copa Oro. En el caso del profe Mesa, no. Yo creo que fue inesperado esa derrota contra Costa Rica. Totalmente, ¿no? Inesperado. Después jugó contra Honduras a mitad de semana, perdió y lo echaron. Pero yo miré otro antecedente de empates con Bora Milutinovich. Con una gran eliminatoria. Tres empates seguidos. Dos en la Azteca. Contra Costa Rica. Contra Estados Unidos. Y un tercer empate contra Jamaica. Terminó y a los pocos días lo cesaron. Para que llegara la puente. La puente. Entonces, o te la... Terminó calificado. No, no. Y en primer lugar. Y en primer lugar. O sea, aquí en México o te la aplican en el momento o te la guardan y de todos modos te la aplican. Entonces, el Tata Martino no puede perder en el Estadio Azteca. Prohibido. Y tiene dos partidos para sumar la suerte. Contra Panamá y contra Estados Unidos. De los más bravos. Porque todavía le quedará después la selección salvadoreña. Que, ojo, ha venido subiendo también. Y que habrá que ver cómo se da ese partido. Fue muy cerrado el del Cuscatlán. Mal jugado, creería, por parte de ambos. Pero ahí está el partido. Bueno, pero El Salvador le acaba de ganar en eliminatoria por primera vez a Honduras en Honduras. Sí, sí, sí. El momento de El Salvador viene al alza y perdió por la mínima en Estados Unidos en un gol en ayer en el segundo tiempo. Habiendo conflictivo a buenos ratos. Y el partido que le hizo a México, sobre todo en el segundo tiempo. Cuidado con lo que pueda ser eso. Todo esto, Rafa, que se está hablando y desde ayer que se empezó a mencionar tanto la posibilidad de que el puesto de Martino esté condicionado al partido. El momento de la eliminatoria, la presión, la crítica, las declaraciones de futbolistas como las de Herrera la semana pasada. Hablando un poco del apoyo de la gente, tal. ¿Hacen que todo sea más turbio, difícil, más complicado para el partido de mañana? ¿Todo eso se va a poner en juego mañana? ¿Se puede notar en el ánimo del jugador? Bueno, se ha venido notando. O sea, aquí la duda es que pueda superar eso México para que no se note en el funcionamiento del equipo mexicano. Pero que se ha notado, se ha notado. O sea, para mí México no ha hecho una buena eliminatoria. Hablando en lo futbolístico, los números lo presentaron como líder hasta que vinieron los encuentros contra Estados Unidos y Canadá. y los dos de Vistante ahí. Pero si te pones a ver realmente lo que uno espera de la selección apegado al potencial que tiene, a las características individuales. Y si le agregas la experiencia como quiera que sea de Martino, o sea, es un hombre que ha dirigido a grandes equipos, y ha dirigido ya en mundiales a Paraguay, a Argentina. O sea, está, el Tata está, reconta, probado. Yo creo algo, algo extraño ha sucedido porque México no ha encontrado el funcionamiento correcto. ¿Y ese potencial sigue estando? Porque hablamos mucho de eso, ¿no? Es que México puede jugar mejor, pero puede de verdad jugar mejor. ¿O este es el presente y la realidad del futbolista mexicano? No, 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 tiene para jugar mejor. O sea, en mi opinión, sí. Sí, digo, si repasas individualmente a todos los elementos que tiene, vas a llegar a la conclusión de que todos, todos están quedando a deber. Sí. Unos más, otros menos. Pero señal de que en algún momento hemos tenido la oportunidad de ver el real potencial, ¿no? Es algo que sucede mucho en el fútbol mexicano, la inconsistencia, la irregularidad. O sea, yo siempre hago mucho énfasis en eso, porque sí lo es. Pero el presente de muchos de estos, o de la gran mayoría, sobre todo pensando en los europeos. No es el mejor. A excepción de contadas, ¿no? Nombres. Es esto, es inconsistente. Ha sido inconsistente toda la temporada. La gran mayoría, por distintas razones. Lesiones, baja de juego, lo que sea. Todos han sido inconsistentes. Entonces, no los llames. Entonces, no los llames. Yo coincido contigo, Ricardo. Entonces, no los llames. Porque parece que es una calca, ¿no? De todas las convocatorias, los mismos futbolistas. No importa cómo andes, te llaman. No importa cómo andes, te llaman. No importa si andas mal, te llaman. No importa si andas bien, no te llaman. Para el Tata, sí. Para el Tata, sí. Porque él tiene, insisto, el universo de futbolistas que sí le permiten, al menos para llevar la eliminatoria de otra manera. Después, la Copa del Mundo es otro tema.